Desde el 6 de marzo, día en que se confirmó el primer caso de coronavirus en Colombia, 47 médicos han sido víctimas de amenazas en todo el país, 26 enfermeros y 73 miembros de la salud. Rechazamos rotundamente estas amenazas. Aquí en el departamento de Cundinamarca hemos venido trabajando muy de la mano, con el plan padrino, haciendo seguimiento, acompañando a los médicos. Por eso es importante que ellos confíen en la institucionalidad y también nos den a conocer de primera mano cualquier situación que sea producto de alguna amenaza o alguna situación irregular. Por dichas amenazas, las autoridades han capturado a 16 personas y según el informe, la mayoría de amenazas se generan por parte de familiares de las víctimas del COVID-19. La gran mayoría de municipios, por no decirlo que todos, tenemos presencia institucional. Allí tenemos a nuestros policías que están pasando rondas, revistas. Tenemos diferentes planes como el plan padrino, que hace el acompañamiento a los médicos. Los médicos amenazados han solicitado apoyo por parte de la policía, además de las garantías, para continuar su labor con seguridad. Las modalidades de intimidación que han usado son mensajes de texto, panfletos amenazantes y el día anterior se usaron dos coronas fúnebres. La Fiscalía General de la Nación anunció investigación para dar con el paradero de los responsables de estos hechos.